¿Qué están haciendo? ¿Qué es eso? Con una mesera Ripa del cuerpo Ripa, es la del intestino del cuerpo ¿Y para qué sirve? ¿Por qué sirve para verificar el sonido del teclado de la marimba? Este tipo de filas them vienen con suaves o media suaves o media duras Así de que vienen con nuestra mezcla de la luz Esta también, por colores cloras son de tranquilidad Las janinias son igual de azul Estas vienen así, por colores, azules, tuaves, estas son menos suaves Luego, las grandes son las medias Y las amarillas son las duras Sí, pero más que esto es para Sí, para marido, pero para músico Donde quieras que brille ¿Qué es la música? ¿Qué? ¿Qué manera? Sí, pero también ¿Qué es la música?